¡Gooooooood! Sí, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo, que es viernes y no hubo un Noti el viernes pasado, vamos de nuevo. Prendeme la luz y saludemos a la población. ¡Gooooooood morning Vietnam! Así con doble intención, con doble intento, damos inicio a una nueva emisión del Noticero. Perdí la costumbre después de un viernes sin estar al aire y encima debo pedir disculpas por el motivo por el que no pude estar. No valió la pena. Luego lo charlaremos seguramente a lo largo de estas dos horas de Noticero que acaban de comenzar 11 y 2 minutos en toda la Argentina este primero de julio. Llegó julio y bienvenidos los memes, sin lugar a dudas ya deben haber invadido, yo creo que de los últimos dos o tres días ya deben haber invadido todos los celulares, los whatsapp, los telegram y demás. Así que de esta forma damos inicio a este 62, 63, ahora no sé ni qué número de Noti es, ya le voy a pedir seguramente a mi productor, el señor Nahuel Isela a quien, 62, mira ya me lo anoto, está rapidísimo. Saludamos entonces en la producción general a Nahuel Isela y a su lado en la operación técnica Las Manos Mágicas de Victoria Duclos Cibuet, a quien también le damos la bienvenida a este Noticero de esta jornada. Y a ustedes que están del otro lado les voy a contar que hoy vamos a tener un montón de contenidos como cada viernes y le damos la bienvenida también a una incorporación más del Noti y vamos a ver qué tanto tiene para contarnos, pero eso será una sorpresa en el próximo bloque tal vez o en el siguiente, porque tenemos dos horas para hablar de todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Mi nombre es Diego González, como dije hace unos instantes y les voy a contar lo primero y tal vez algo de lo que es importante es que nosotros disfrutamos en el Noti de unos matecitos bien calentitos y amargos como debe ser, ¿sí? Y nuestros queridos amigos de Yerba Stele son quienes nos brindan el mejor sabor para disfrutar de estas mañanas de viernes en el Noticero y en la radio, así que ya mismo vayan a darle mucho amor a Yerba, Yerba Mate Stele. Vayan al Instagram, arroba stele.unite y disfruten de la experiencia de la mejor yerba y otros productos también porque tenemos para degustar productos de exportación, ¿sí? Yerba Mate Premium, molienda fina con palo, acá con palo la verdad que en los últimos, creo que estoy haciendo como dos meses de sin palo, dos meses con palo, vamos a ver qué deparará en este mes de julio, por lo pronto hoy comencé con la cajita verde que es la que tiene palo, la negra quedó en el pasado, está más liviana, se ve que están tomando la radio. Elaborada sin palo, seguramente algunos de los programas también se prenden a esta experiencia, Stele. Muy bien, como dije recién, tenemos un montón de contenidos, ya hay gente del otro lado, mandamos un saludo que ayer regresó Informadores, ¿sí? Después de una temporada en otro medio, volvió a su casa y esa vuelta a casa justamente volviendo, como suele decir su eslogan. Le damos la bienvenida nuevamente al aire de Punto Cero los jueves a las 15 horas llamando al mensaje que están del otro lado escuchando, ¿sí? Así que bueno, nosotros inmediatamente tenemos que contar algunas de las novedades y una de ellas es que después de 30 años, ¿sí? De iniciativas, de propuestas y demás. Justamente en el Senado se aprobó por 60 votos a favor y uno en contra, luego daremos más detalles. Entonces, la amplia mayoría para convertir en ley el proyecto de VIH, de hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, un proyecto justamente para tratar y abordar de una manera integral y desde un sistema de salud colectivo y brindar contención e información para derribar los prejuicios y todas las situaciones que tienen que ver con la discriminación en relación justamente a estas afecciones. Para eso vamos a compartirles inmediatamente algo de lo que pasó en la sesión de anoche, ¿sí? A las 10 de la noche pasada, a las 22 horas en nuestro país, se votó y se aprobó justamente esta ley de respuesta integral al VIH. Escuchamos y vemos justamente qué es lo que sucedió. La ley de VIH que hoy nos rige y que va a ser modificada hoy, va a ser cambiada, es una ley que permitió durante estos 30 años que los pacientes que conviven con este virus tengan acceso desde el Estado Nacional a su tratamiento. Y definitivamente fue una ley precursora en el mundo y sin duda en la región. Hoy tenemos que agradecer otra vez a la sociedad civil, al Frente Nacional por la salud de las personas con VIH y hepatitis, a la Fundación Huesped y a tantas otras asociaciones civiles que a lo largo y ancho de la Argentina vienen dando una batalla importante en busca de sus derechos, de conseguir esta nueva ley, de conseguir lo que a veces costaba que lleguen porque se atrasaban los test diagnósticos, los preservativos para la prevención, el tratamiento con los antirretrovirales a lo largo de todos estos años. Hoy en la Argentina se estima que hay 140.000 personas que conviven con este virus. 17% de este número desconoce su diagnóstico. O sea, hay 17% de personas que no acceden a métodos de diagnóstico, de testeo, o no se testean por algún motivo y no conocen su diagnóstico, obviamente perpetuando el ciclo de contagios. 65%... Ah, la otra cosa, 30% de los pacientes que se diagnostican, lamentablemente, se diagnostican en periodos tardíos de la enfermedad. Y eso, por supuesto, que dificulta el tratamiento. En este caso, decíamos que en el cáncer infantil, 80% se atendía en el sector público. En este caso, la verdad, que los números son menos sorprendentes, pero 65%, que es un número muy significativo, se atiende en el sector público. Otra vez, haciendo, digamos, homenaje a ese sistema público de salud que a lo largo y ancho de la Argentina, y sobre todo en el interior de la Argentina, se hace cargo de los problemas graves de salud. Más o menos se diagnostican por año 4.500 casos. Con una tasa por 100.000 habitantes de 11, y la tasa de mortalidad por SIDA, que cada vez es menor y que viene disminuyendo, hoy está en 2.8 por cada 100.000 habitantes. Ahora, no es igual en todas las provincias. La tasa de mortalidad por SIDA también muestra severas inequidades en este país. Y por eso es que debemos seguir trabajando en este tipo de normas y en otras normas que permitan que la Argentina sea un país más equitativo. Eso es una deuda que tenemos, por supuesto. Muy bien, la palabra que escuchamos es la de Pablo Yedlin, justamente para quienes estén visualizando la TV de Punto Serio y escuchan la radio, es la de Pablo Yedlin, es senador por Tucumán, del Frente de Todos. Y bueno, y hay aún más información al respecto de lo que tiene que ver con esta votación. Bueno, recordemos, el proyecto fue votado por 60 votos a favor, uno en contra, del jefe del bloque PRO de Misiones, hablando también de esto que tiene que ver con lo federal. Justamente escuchamos a Yedlin de Tucumán. Bueno, el misionero Humberto Schiaboni votó en contra, es el único voto que tuvo en contra. Y recordemos que el proyecto fue inicialmente presentado por la diputada Carolina Gailear, justamente del Frente de Todos. Por eso también, de alguna manera, en el mismo bloque, Pablo Yedlin habla a favor de esta iniciativa. Bueno, seguimos escuchando y visualizando lo que sucedió justamente ayer en el Senado de la Nación. La vieja tiene varias diferencias. Por un lado, no es solo una ley de VIH, es una ley de VIH, pero también de otras enfermedades de transmisión sexual, que sufren también, como cualquier tema de este tipo, algún nivel de discriminación y desatención, pero también es una ley de hepatitis virales, hepatitis B, hepatitis C, que también son enfermedades de transmisión sexual, que también tienen relación con el VIH, que también son muy costosas en su tratamiento y que se incorporan hoy a poder tener los mismos derechos que la ley de VIH, lo mismo que la tuberculosis. Es una ley que, además de declarar interés público nacional el tratamiento, el diagnóstico, también lo declara la investigación, el desarrollo de medicamentos, da una respuesta integral e intersectorial a esta problemática, lo que es prevención, diagnóstico, los nuevos métodos de prevención combinada que han ido surgiendo en estos últimos años. Hace 30 años, en la vieja ley, hicimos una ley para que los pacientes que iban a morir de esta enfermedad tuvieran acceso al medicamento. Hoy estamos haciendo una ley para que a todos estos pacientes que ya no mueren, ni van a morir, ni tienen por qué morir de una enfermedad que se cura y se mantienen el tiempo, puedan tener acceso, por ejemplo, a un sistema de jubilación especial, a un sistema de jubilación que les va a permitir a estos pacientes que envejecen prematuramente, que tienen una vida muy compleja por muchos factores, que con 50 años y 20 años de aporte, más 10 años de enfermedad, puedan acceder a un sistema jubilatorio. También van a poder acceder a través de esta ley, una pensión no contributiva vitalicia a aquellos pacientes que tienen el virus o hepatitis B y C y tienen alta vulnerabilidad social, para poder acompañarlos en este momento. Crea esta ley una comisión nacional de seguimiento de la misma, integrada por distintos ministerios, pero también por la sociedad civil para el seguimiento de toda la problemática y del acceso al tratamiento y a los diagnósticos. Crea también un observatorio nacional sobre estigma y discriminación por VIH en el INADI. La verdad es que hemos trabajado muchísimo para que esta ley esté acá. Hemos tenido que aprender muchos del consenso, de las diferencias, de distintas maneras de ver la misma problemática. Hemos tenido durante la pandemia, sobre todo, y a distancia, que discutir muchos de estos puntos de ley hasta poder llegar a este consenso que hoy se materializa. La verdad es que creo que de vuelta, y parecido a lo que dije en la ley anterior, es una ley que intenta superar la grieta política. Me parece que todos estamos de acuerdo en que los pacientes que conviven con VIH merecen estos derechos y hoy estamos haciendo simplemente justicia en que esta ley, después de tantos esfuerzos, se concrete y es un gusto para todos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, esa fue la palabra de Pablo Yedlin, entonces, senador por Tucumán, del Frente de Todos, hablando también de la creación del Observatorio Nacional sobre estigma y discriminación, porque no solo también hay que encontrar paliativos para el sistema sanitario, sino también para la salud mental y evitar discriminación, justamente algo que cada vez se pone más sobre la mesa en la agenda de nuestro país, en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Así que, bueno, para finalizar, en breve vamos a visualizar y vamos a escuchar también justamente el momento de la votación en el cual se implementó, se aprobó, y a partir de ahora, bueno, faltan algunos detalles técnicos seguramente para promulgar, pero bueno, ya es ley, entonces, esta ley de promoción y de ley integral justamente contra las personas con VIH, hepatitis virales, también y otras infecciones de transmisión sexual. Cuando esté listo, mandamos el video. No, sin antes, les voy a mencionar un detallecito justamente como para recordar y refrescar algo de lo que dijo Pablo Jelling, que es que se promueve la capacitación, la investigación, la difunción de campañas, también esto va a estar dentro de la órbita del Estado Nacional, difunción de campañas masivas y la conformación justamente de una comisión nacional de VIH, hepatitis virales y otras ITS, que son las infecciones de transmisión sexual, y además tuberculosis justamente que recién obvié mencionarlo. Así que ahora sí podemos visualizar y escuchar, para quienes estén en la radio del otro lado, el momento de la votación. Resulta aprobado por unanimidad, no, por unanimidad no, afirmativo, 60 votos, un negativo, se convierte en ley. Muy bien, algunos silencios justamente porque lo que observamos en la TV de Punto Cero era el momento en el que se vota, que tienen aproximadamente 15 segundos, si no me equivoco, para decidir el voto justamente pulsando a favor, en contra o la abstención. Así que bueno, es justamente ese momento poco radial, pero bueno, televisivamente hablando correcto, son las ventajas y las desventajas de ser multiplataforma. Y hablando de multi, justamente un multifunción, un multitasking, ya está entrando, lo pueden ver detrás mío, adentro del estudio. Este equipo está conformado por gente multitarea. Del otro lado Vicky está operando, ahora la tenemos especialista en vole, como podemos ver si vamos a una edición anterior del noticiero también. Hablando de cine, de series, de contenidos, de cultura, agenda cultural y demás. Pero también adentro del estudio tenemos a Nahuel Isela, que no solo es el productor, sino es el especialista, el referente número uno. Yo me voy a animar a decirlo, Nahuel, del país en fútbol femenino. Gracias. Solamente voy a decir eso porque no quiero adherir a tu... ¿Ah, no adherís? No adhiero a tu... Bueno, no me importa. Yo sí adhiero con lo que dije. Pero bueno, hay información justamente de fútbol femenino y para eso te tenemos acá dentro del estudio. Sí, porque como no hay mucha información de fútbol femenino, es más, esta semana mando las notas de la B y la C, me costó un montón encontrar quiénes hacen las jugadoras que hacen los goles. Pero bueno, ahora fuera de agenda y justamente como charlando un poquito en confianza, es algo que la otra vez hablaba, le comentaba a Vicky, justamente yo también hago los estrenos de cine del portal, vos te encargas del fútbol femenino. Y de alguna manera justamente es algo que notamos que no abundan ciertos contenidos como para el acceso a la información y a la comunicación en el resto de la sociedad. Digo, qué difícil es uno que por ahí encuentra las herramientas o los recursos para tener estos datos y resulta muy difícil. No me quiero imaginar, vamos a decirlo en juego de palabras, a un simple mortal, para encontrar información cuando no abunda, mejor dicho, escasea o es nula en algunos casos. Es que sí, incluso desde los propios clubes no informan lo que les pasó con sus equipos de fútbol femenino, pero en este caso vamos a hablar de otra cosa y como me gusta que conozcamos a las jugadoras, vamos un poco a hablar del listado del listado de 23 que seleccionó en esta semana Germán Portanova para disputar la Copa América. Copa América, recordemos que da plazas al Mundial. Y ahora esta semana también se dio a conocer que va a dar dos plazas a los Juegos Olímpicos directas. Así que es muy importante. La misma competencia tiene plazas para la Copa Mundial de la FIFA y al mismo tiempo para los Juegos Olímpicos. Exactamente, por eso la Copa América pasada, por ejemplo, Brasil salió campeón, clasificó directo a los Juegos Olímpicos, clasificó el Mundial. Chile salió segundo, fue a repechaje para clasificar a los Juegos Olímpicos y clasificó al Mundial. La Argentina tercero, clasificó al Mundial también. Pero no a los Juegos Olímpicos. No a los Juegos Olímpicos. Ok, porque hay diferentes cupos. Exactamente. Clarísimo, para anotar. Igual lo vamos a estar hablando un poco más eso la semana que viene, cuando ya esté por empezar la Copa América, porque empieza ya el 8 de julio. Y seguramente haya una nota que explique un poco. El mismísimo viernes que viene. Exactamente, el próximo... Ah, claro, sí, es 8. El viernes es 8. Pero bueno, esta semana se dio las convocadas. Unas convocadas que son bastante obvias, teniendo en cuenta lo que venía realizando en la preselección, el entrenador Germán Pondanova, donde quizás falten algunas jugadoras del ámbito local, me parece a mí. Camila Gomesares, que viene siendo figura de Boca hace años ya. No se entiende como no esté ni siquiera convocada a la preselección. Rocío Bueno, delantera de Racing, también podría haber entrado en la convocatoria, pero no llegó. También jugadoras de Belgrano o Talleres, que también vienen haciendo buenas temporadas, pero quizás no se las ve tanto porque no son de Buenos Aires o no están jugando en la primera A. Pero bueno, el listado empieza con Manina Correa, histórica ya de la selección. Seguramente, no creo que sea la titular, para mí no tendría que ser la titular, pero una gran arquera para tener presente en el seleccionado. Sí, además referente también de la historia del fútbol argentino a nivel selecciones. Exactamente, y con un gran nivel en el Mundial anterior. ¿Quién va a olvidar esos partidos, esas atajadas? Exactamente, central Agustina Barrosos, casi ídola del Palmeiras. Una gran defensora que va a ser dupla con Cometi seguramente, pero la verdad que es necesaria en la defensa argentina y vamos a ver qué puede hacer en el Mundial. También otra jugadora que está en Brasil, Liana Stabile, exjugadora de Boca. ¿Cuántas veces hicimos el chiste, qué apellido para tener sobre las espaldas? Y está jugando en el Santos ahora, así que es una gran defensor, una gran lateral para tener en el equipo. Julieta Cruz de Boca, que también viene una gran temporada para también ocupar el lado, los laterales. Vanessa Santana con el número 5, que está jugando en Sporting de Huelga. También una de las mejores mediocampistas de Argentina. Va a ser, vamos a ver, Cometi con la 6, como dije, que estaba en el Levante. Cometi, todavía se dice que se va, todavía no se confirmó nada. Romina Núñez, que se acaba ayer, dijo que se iba de Guayurquiza. Todavía no se sabe cuál es su destino, pero también está en un gran momento en el furgón que viene puntero. Gracias a justo ella, Falfan y todo un equipo, justo Falfan, que tiene la número 8 y va a participar también de la Copa América. Mediocampista, la delantera Soledad Jaimes, que cambió de equipo recientemente, creo que pasó al Flamengo de Brasil. Justo hoy leía la noticia, así que va a ser interesante, viene de jugar en el Napoli, en Italia. Así que la delantera, la 9, también otra histórica de la selección, que debutó en el 2010, por ejemplo, contra Chile en una victoria. Y fue, bueno, estuvo en el último Mundial. La Lila Hipólito se lleva a la 10 como sorpresa. Sorpresa porque, bueno, la 10 quizás podría ser de Stefania Vanini, que tiene otro número. La Lila Hipólito, que está jugando en el Pomigliano de Italia. Y esperemos que pueda mostrarse un poco más para terminar quizás en un mejor equipo en la temporada que viene. Pero es una gran jugadora. Yamila Rodríguez, la delantera de Boca, que también, la verdad que no hay que decir por qué está acá. Porque se cansa de hacer goles Boca y ella es una de las figuras de ese equipo. Solana Pereira, arquera que estuvo en la selección, todas las convocatorias. Está en el Real Unión de Tenerife, Tacuense, en España. Ahora atajando, gran arquera, muy joven, nació en el 99, así que imagínate. Después está Sofía Brown, que también está, si no me equivoco, estaba en Estados Unidos. Parece que ahora pasó a España, así que no se conoce tanto porque no estuvo por acá tanto tiempo. Pero medio campista, así que después está Miriam Mayorga, también de Boca. Defensora, medio campista, puede ser de todo, la doctora. Así que también es otra histórica que viene de, por ejemplo, Mundialista en 2019, medalla de plata en los Panamericanos. Así que sigue con Florencia Gonsegundo, del Madrid CFF. Gran jugadora, así que vemos qué puede ser. Hay una gran continuidad de nombres porque mencionaste, salvo alguna excepción que yo medio que quede en el camino. Pero en general es una continuidad de seleccionadas. Y además algo que me llama la atención para bien es que cuando mencionas en qué club participa, todas tienen una competencia bastante, digamos, no me sale el término, digo como alta competencia o alto rendimiento habitual en sus clubes, con certámenes y torneos de lo más profesional y de las principales ligas del mundo. España, Brasil, justamente donde hay fútbol femenino muy fuerte. Sí, sí, sí. Y si no, son quizás de los mejores equipos de acá. También podría buscarse jugadoras, probar un poco más, porque quizás veo que se queda en todo lo mismo y no probamos jugadoras quizás un poco más jóvenes que están saliendo de ahora, pero hay que ver qué puedo hacer en lo que viene. La número 16 es Mariana de Marina Delgado, otra de las jugadoras de Guayurquiza que forma parte de esta Copa América, un Guayurquiza que recordemos, viene punteras invictas, o sea que tiene un poco de sentido. Sí, Boca, Guayurquiza, sabemos que siempre son vidrieras para el fútbol local. De San Lorenzo está Maricel Pereira, una de las más jovencitas, se nacía en el 2002 en Rafael Castillo, la primera competencia oficial con la mayor, participó del Sudamericano Sub-20. Después tenés Gabriela Chávez, de Estudiantes de Buenos Aires, que también viene, estaba previamente en Boca, por ejemplo, otra para ocupar uno de los laterales y que también viene con gran participación en la selección, donde debutó en el 2006 con un 6 a 0 a Colombia en el Sudamericano, que si no me equivoco, salió campeón argentina en Mar del Plata. Y además fue mundialista en 2007 y 2019, o sea que tiene experiencia en mundiales, pero bueno, ahora vamos a ver qué puede hacer en la Copa América. Fue olímpica en 2008, fue campeona sudamericana en 2006, así que la experiencia está con Gabriela Chávez. Después está Mariana Larroquette con la 19, que ahora va a jugar en México con Chule Bravo, si no me equivoco es en el León, creo que es en el León de México. Bueno, qué decir de Mariana Larroquette, delantera también de las que más experiencia en Argentina, en la selección y que ha viajado por el mundo, ha jugado en Noruega, ha jugado en España y viene de salir campeona en Portugal, si no me equivoco con el Sporting CP. ¿Y jugó en Guayurquiza o no? También jugó en Guayurquiza, creo que en Boca y en River también. Tiene historia, tiene experiencia, así que viene bien justo su compañera, que viene de salir su campeona con el Pachuca en México, que ahora va a jugar en León, Ruth Bravo, va a ser compañera de Larroquette. Está como mediocampista, recordemos, Bravo es una de las que se había ido en su momento cuando pasó todo lo de Carlos Borrello, que hemos mencionado acá, hemos mencionado en la cantera. Hiciste un desarrollo exhaustivo e intensivo de todo el tema. Exactamente. Con la 21, Marianela Simanowski, que se fue muy joven a España con su hermano, si no me equivoco, y ha jugado allá casi toda su carrera. Ahora está en el res de español, no pudieron conseguir el ascenso, pero es una gran jugadora que también ha jugado futsal allá en España, así que le viene muy bien al mediocampio argentino, quizás la mejor, y después viene la mejor jugadora argentina. Con el número 22 está Stefania Donini, que ahora está en el Atlético de Madrid. Por ahí mucha gente que no conozca demasiado del fútbol femenino no referencia, pero Stefania Donini es considerada una de las mejores jugadoras del mundo. Están todas las campañas publicitarias de grandes marcas de indumentaria deportiva, siempre suena de las caras. El Atlético de Madrid la usó a ella y a la brasilera Lung Mila como imagen para presentar la nueva camiseta del femenino. Y hay un par de marcas de las principales ropas deportivas que conocemos a nivel mundial, justamente, que la utilizan a ella como una de las figuras a la hora de promocionar botines, camisetas y ropa en general. Estuvo en el once elegido del año pasado de Comebol, si no me equivoco. Bien, tienen a Libertadores con el Colo Colo. No jugó acá en AFA porque estaba en Mendoza, y de Mendoza creo que jugó un poco de futsal, jugó y se la llevaron del Colo Colo, si no me equivoco. Así que, bueno, para ocupar la 22, recordemos que fueron tres años sin jugar en Argentina por una cuestión de la dirección técnica. Así que vamos a ver que pueda ser la número 10. ¿Y Soledad Jaimes también estuvo sin jugar en la selección? No, Soledad Jaimes no fue la que... O por otro motivo, pero estuvo un periodo sin jugar en la selección. Bueno, cosa que después charlaremos y no sé. Chequealo, después fíjate, vas a ver que me parece que hubo un periodo de tiempo que... Quien sí estuvo sin jugar fue Laurina Oliveros, la arquera de Boca, la mejor arquera de Argentina para mí, a mi parecer, y quien tiene que ser la titular en esta Copa América, en mi parecer. Está bien, anotamos. Que recordemos, si no me equivoco, fue justamente para la última Copa América que habían mandado a una modelo a modelar la camiseta en vez de jugadoras Messi y modelos mujeres para las camisetas. Ella se quejó y estuvo varios años sin ser convocada, no fue convocada al Mundial, por ejemplo, pero ahora tiene su revancha en la Copa América, donde esperemos que sea titular, porque para mí, como dije, es la mejor... Muy bien, para culminar este bloque y esta información que refiere a la Copa América y el fútbol femenino, Argentina está para clasificar... Bueno, sabemos que Brasil va a ser prácticamente, salvo algún milagro, Brasil va a tener los dos cupos. Y Brasil es el primer partido de Argentina. Ah, bueno, así empezá. La esperanza siempre está, las jugadoras están. Hay que ver cómo plantea Portanova los partidos. Espero que no se queden en buscar el empate, como hemos hecho en su momento, con Carlos Borrelo como técnico. Espero que plantee partidos competitivos y que busque llegar al gol, porque creo que Argentina lo que más puede llegar a tener es gol, porque tiene jugadoras que hacen goles. ¿Cómo auguras esta competencia entonces? Brasil suponiendo a priori que podría ser la selección campeona y los dos pasajes a Juegos Olímpicos y a Copa Mundial, como bien mencionaste. ¿Y Argentina en qué lugar, hipotéticamente, según el nivel vos estimas? Esto obviamente no es periodismo de investigación. Yo creo que tendría que ir bien a Argentina por el nivel de las jugadoras y porque se viene preparando ya hace unos meses, pero también hay muchos países vecinos en Comebol que le está yendo bastante bien. Está Venezuela que viene también remontando hasta Chile, que tiene la mejor arquera del mundo. Top 3 mejores arqueras del mundo, seguro. Y tenés a Brasil y tenés a Colombia. Hay que ver si a Venezuela no lo afecta la lesión de Teina Castellanos, que no sé si llega a jugar. Pero yo creo que siempre, siempre nos tengo fe para quizás una final. No sé, más porque el primer grupo nos tocó bastante complicado, pero creo que por lo menos un tercer puesto de clasificación a Mundial, espero. Muy bien, pero las posibilidades están y la esperanza está intacta. Exactamente. Muy bien. Bueno, te dejo tarea para el corte en el próximo bloque, si hago fe de ratas con Soledad Jámez. Si no, yo lo digo al aire si me equivoco y lo menciono. Si no, vamos a ver quién acá hoy te tira la posta. Y sabés qué, me llevo el crédito este fin de semana de fiestas y le llevo a ganar una discusión de fútbol femenino a Nahuel. Así que bueno, igual Nahuel, hoy hay la cantera. Hoy hay la cantera, como todos los viernes a las 19 horas. Y también vamos a hablar un poco de Copa América, quizás vamos a hablar un poco de Primera B y Primera C, que no mencioné hoy acá, pero también se sigue jugando, se disputó la primera fecha y pueden ver las notas en el portal, pero vamos a explicar, explorar un poco más, que se viene ese fin de semana y alguna que otra noticia de mercado de pases como esto. Muy bien. Y no mencionamos a Sarmiento de Junín, cosa que ya acabamos de hacer, que está en un momento increíble. Yo le tengo una fe para ir a Primera. Así que bueno, nosotros ya le agradecemos y despedimos por este momento y este bloque a Nahuel y Sela en el bloque de fútbol femenino. Antes hablando justamente de esta ley integral y con videos, testimonios y todo lo que pasó en el Senado ayer. Y ahora nosotros vamos a quedar en manos de Vicky porque va a sonar una gran canción para levantar esta jornada de viernes, como siempre decimos. Hoy, primero de julio, damos inicio justamente al mes de los memes. Así que nosotros escuchamos una canción, pero antes el flash informativo con el resumen de lo que hay que saber en esta jornada. Y ya volvemos con muchísimo más del noticero. Ley y protección El Senado aprobó el proyecto de Ley Nacional de Respuesta Integral para personas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. La votación tuvo 60 electores a favor y uno solo en contra de Humberto Schiaboni del PRO. Cuotas sí y cuotas no El programa para financiar compras de productos y servicios en cuotas, ahora 12, fue extendido hasta el 31 de enero de 2023. Por otra parte, el Banco Central prohibió el pago en cuotas de pasajes al exterior y productos importados. Ciudad con inclusión Una sentencia judicial obliga al gobierno porteño a desarrollar políticas públicas de inclusión para estudiantes con discapacidades. La jueza Patricia López Vergara ordenó crear un protocolo para evitar la discriminación. Imperdonables Un operativo internacional contra el abuso sexual infantil comenzó en Brasil y continuó en Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Paraguay y llegó a la Argentina con la detención de 30 personas. La investigación cuenta hasta el momento con casi 70 arrestos totales y la misma cantidad de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires. Sin argentinos Diego Schwarzman perdió en cinco sets ante el local Liam Brody en Wimbledon. De esta manera, sin el peque, ya no quedan argentinos en el torneo.